Bueno, ya hacemos el top ese de caeros sin amigos Hola a todos, bienvenidos de vuelta Estamos en la lista de top 5 de JuegaMeseos Y tenemos una triste noticia para todos ustedes Estos dos videos son los últimos Que nos acompañará Miguel Porque se va a ir de México Es posible que regrese, no lo sabemos Pero pues aquí físicamente con nosotros En estos dos videos Son los últimos que estarán Después quizás va a haber un chale mucho de menor a todos Y nosotros aquí Miguel Aunque seas un cochino español Bueno, y como ya se va Y quiere dejar su huella bien profunda en México Vamos a hacer estas dos listas con cosas que odiamos En primer lugar, esta va a ser juegos que no nos gusta jugar Eso no quiere decir que sean malos Sino simplemente que a nosotros no nos gusta jugar Que preferimos evitar Exactamente A ver, Rudy, ¿tú cómo es? Yo solo estoy... pues hay juegos que odio Yo soy rencoroso y me odio estos juegos Ok, ok Yo he buscado juegos que juega todo el mundo O sea, digamos del top 1000 o top 500 de la BGG Que no, que no me gusta jugar Y que intento evitar cuando puedo Ok Sí, yo igual Son juegos que tampoco me gusta jugar Que prefiero no jugar Ok, pusieron un Opoli Claro, yo he evitado ese tipo de juego No Ok Sí, yo también No me guía tanto por el top Sí Pero pues sí Que se jugaran y que sean modernos Que sean juegos modernos Exactamente, del tipo moderno Yo sí lo hice muy personal No importa, no importa Nunca vi por el Ganyti para esto Ok, no, yo tampoco No, yo tampoco Yo me acuerdo de estas juegos Nunca me gustó Faro Nunca los Faro me voy a dejar jugar Ahí se quitó Muy bien Bueno, pues vamos al número 5 Y empezamos por acá Ana Mi número 5 es Pandemic Ok En general no me encantan los cooperativos Pero Pandemic Fue de los primeros juegos que tuvimos Y como que no le encontré gran chiste No Yo no lo tengo en la vista Pero es un juego que estaría el sexto, el séptimo Y el octavo Dentro de los puestos siguientes seguramente Sí, pues lo bueno es que se vuelve repetitivo Sí Y es un juego que casi más es un solitario Que han querido hacer para más gente Y que no funciona también tampoco con más gente Es un juego insuficiblemente difícil En cuanto meten más personajes Sí, y siempre hay uno dirigiendo Las acciones de todo el mundo Bueno, eso pasa en cualquier cooperativo Podríamos haber hecho un punto de decir Cooperativos en general Y ya Número 1 De aquí para acá Cooperativos A mí se me gustan los cooperativos Pero yo he tenido buenas experiencias Y malas experiencias con el Pandemic De las buenas experiencias Estaba jugando con dos amigos Que lo jugaron mucho en su iPad Después de que se los enseñe Como todos estamos jugando al mismo nivel Todos estaban aportando mucho Que es lo que luego pasa Cuando no todos juegan al mismo nivel Por así decirse ¿Qué te toca a ti aportar? Todo No, no, no Yo eché un tercio Al otro amigo un tercio Y al otro amigo un tercio Sí quedó muy equitativo Fue de las únicas veces Que hemos ganado En la dificultad más alta Una vez De las veinticinco que lo jugaron De las veinticinco De las veinticinco Sí te duró De qué vida lo quitaste Estos veinticinco Muy bien, bueno Pues Pandemic Muy mala decisión Bien Muy bien Mi número cinco Es un juego Me acabo de dar cuenta Cuál es Este Que es muy famoso Y es de programación Pero creo que no sirve Absolutamente para nada Para programar Se trata de Robo Rally Sí Richard Garfield Es un juego En el que vas colocando flechitas Para que tus robots Hagan distintas maniobras En un tablero Y tienes objetivos Pero Lo ocurre todo al azar Sí Lo ocurre todo al azar Es Es Pasa cualquier cosa Y otra cosa que odio Es Que se tarda demasiado Si fuera Azaroso Divertido Y durara poco No tendría ningún problema Pero Dura demasiado Dura Una o dos horas No Si Pretendés ser un party Y luego al final Es un juego Que se tarda muchísimo Jugar Y nunca te ves Nunca te tenías de disparar Y luego no contrarás nada Con lo cual Pues bueno Pues bueno Puedes buscar Tres al azar Y va a ser básicamente Lo mismo Y tenés a dos horas Del mismo modo Sí Porque te disparan Y vas Trabando acciones Y O sea No Todo es un desmadre Sí Mejor mientras estás jugando Te pones a jugar A la pandemia Y hay el iPad Y te diviertes Un poquito más Pues sí Entonces sí El nuevo rally Sé que tiene muchos adeptos Por ahí Y que es un gran diseñador Richard Garfield Pero Pues no 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 me gusta Nada 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 Yo no lo he jugado No puedo opinar Sí Lo quiero jugar Lo quiero jugar Ya tenemos Veinte juegos vetados Para jugar Muy bien Pues ese fue mi número cinco Miguel Pues yo voy con mi número cinco Mi número cinco es El World Balls ¿A poco lo odio? No No me gusta Es un juego que pretende ser Un party game Donde metes a dicha personas Y al primero que matan Se queda una hora y media cruzado de brazos Mirando a la pared Porque no puedes jugar más Entonces No es un juego Que creo que sirva Para lo que pretende cubrir Ajá Entonces no No me gusta Por esa es la razón Ok Pero si no he jugado Yo si no he jugado Claro que lo juego Porque no me queda garra el medio Cuando a mí esta persona Dicen que quieren jugar Pues no juegan Si yo O sea Ah perdón Si no Y aparte de eso Luego está todo el tema De los infinitos personajes Que se pueden meter Si Que cuando se hace la noche Le puedes tirar diez minutos Con los ojos cerrados Mientras a veces Llaman a todo el mundo Ok Y aburrido como una mona Un juego que no No me gusta Prefiero en esa línea de juego Algo tipo de resistencia Si bueno La resistencia es mucho mejor Porque no tiene Elinación Y también tiene ese tipo Es un poquito parecido En el sentido de Vamos a ver a quién linchamos Y tiene un objetivo O sea Si Yo cuando Empecé a jugar Ese fue de los primeros juegos Me pareció genial Ahora es un poco Claro Pero porque no tinta Con el primer Te ha comido el lobo Ya vete Vete fuera Bueno Hay una anécdota Si Juan Mi hermano ve esto Hay una anécdota Con él Que Encuere Exacto Lo primero que se muere Siempre Debe ser Juan Y El no se muere Es lobo Es lobo A mi me pasó Con la primera vez Que jugué World Buff En casa de Memo Me pasó Las veces que yo estuve jugando Yo estaba ahí Me mataron al comienzo Y de repente Una vez sobreviví Un turno Y dijeron Él es el hombre lobo Linche Lo peor era Que yo era el evidente Ok Si No lo tiene En un sentido No puede decir nada Para atenderme Porque si no Me iba a morir De cualquier manera De esto Como de nada Mariposa Además al principio Siempre tenías que linchar Alguien Porque sí Porque sí Por barbón No estoy nuevamente Linchón Chas De eso Sí Muy bien Toma un poco Gachupín Maquello Davia Ya Bueno ¿Qué quieres? Barbudo Y Gachupín Dos Muy bien Rudy Tu número cinco Mi número cinco Mi número cinco Es también Huevos Toma Me gusta más ser El narrador Que jugar el juego Cien No Es mucho más ser divertido Ser el narrador Que además no te eliminan Nunca ¿No? No Nunca me pasó De hecho Pero sí Siempre había un amigo Que siempre se moría En huevo Y pobrecito Siempre solo se quedaba Tomando solo Muy bien Bueno Pues ya La primera La primera repetición Muy bien Pues vamos al Número cuatro Y bueno Mi número cuatro Es un juego Que conocí Hace poco Es el tipo De juego Que en general No me gusta Pero ese en particular Lo odié Es Bora Bora Es Bora Bora No No tiene O sea Yo no soy No soy Bora Gamer Juego Juego cualquier cosa Que me pongan enfrente Pero Bora Bora en particular Cualquier cosa De las que haces No tiene ningún sentido No No tiene ningún sentido Nada de lo que haces O sea Es mucho mejor Una estrategia Claro Construir Eso es mucho Tapar Entonces No No Lo odié Fueron las Dos y media horas Peor invertidas ¿Tanto se trataba? Sí Eso está peor No Eso está peor A mí me traté A mí me traté El juego No es un juego No No me gustan tanto Los juegos de Stephen Feld Y ese juego Ejemplifica Todo lo que es Stephen Feld De que Haces cosas a lo bruto Para que ganes Cinco mil Puntos Sí Pero hay otros Que son valios En mi caso Es el Oigo A mí ese Me pareció No me gusta demasiado No es que lo odie Pero es un juego Es un juego Que bueno Que no está tan bueno Y si no lo juego Yo hago otra cosa Mejor también Sí No me gusta tanto Ah, qué bueno Yo pensé que iba a ser juzgado No, no, no Por ese no Es igual Es como también muy raro Como que no le pillas A qué le están haciendo Y no le vas a ir haciendo En los puntos No se ve claro Cómo ¿No? Y no Y es un juego Que no termina de calar Sí, no, no Está como a medias Todas las mecánicas Hay mezcladas O sea, a medias Mecánicamente no funciona mal De todo Pero Pero eso tiene eso Que Claro que no Claro Que es un juego Que no te cae Y dices No, pues no quiero repetirlo Bueno, pues a todos los fans De Stefan Feld Perdón Bueno Yo como nube de locuerto También he puesto Una de mis peores experiencias lúdicas También de dos horas y media Que me parecieron insufribles Y fueron con Firefly Ah Asunto que no repetiré jamás No se ve bien Me parecieron Me parecieron Dos horas así Media una mesa Moviendo mi nave Atacándome los rivers Y mandándome siempre la chingada Nada Hace toda la parte Dos horas y media cruzada de brazos No haciendo nada Eso fue mi juego Y además es semi cooperativo, ¿no? No No, no Es un pick up en el river Pero está muy chistoso Porque yo Miguel ya tenía todo Para completar su misión Estaba un espacio del planeta Yo me movía al lado de él Y le cayó la migra Sí, todo Y luego cada turno Me movía Voy a moverme en una casilla Todo da igual Me caía otra vez En la tarta de los pies No, no hice nada En toda la partida Es un juego que se da mucho el azar Tiene una parte del azar muy fuerte Muy, muy, muy grande Y no No fue mi tipo de juego Y la partida encima Salió como Para no repetir Nunca iré a querer Porque Yo me divertí mucho Sí, yo también estaba en ese No jugué Pero los estaba viendo Sí, tú estabas Juegaste con mujer Toma Tenía la misma cara Que tú en el volador Deberían haber imágenes De sus caras Porque aparte Cuando Esto lo tengo más fresco Cuando Llegaste Yo estaba jugando por ahora Por ahí Se super burló de mí Sí Sí Pues sí Muy malos juegos Rudy Mi número 4 es DANG El normal El normal El de cartas Sí El de cartas Eso me ha ido a poner en la lista Pero es de los peores Que van a poner en la lista No, no, no Sí La primera vez que lo jugué Me divertí mucho La segunda vez que lo jugué Me divertí un poquito menos La tercera vez que lo jugué Ya me aburrí hasta No poder Ok Sí, no, no, no Es muy largo para el juego Sí, eso parece Muy largo Muy, muy largo El de los dados El de los dados Solo le dispara a gente A la sala No, pero si le tienes que atacar Al final que voy a ser un juego Ya para cinco personas El de cartas No, el de cartas Puede ser hasta los ocho Sí, hasta los ocho Ah, bueno Esa versión Yo mismo hacía la cara de cinco De ocho ya Así que para cuartasen las penas Allí en el juego Sí, no, no, no Muy bien Pues sí Sí, con el Warpong Mejor juega en el de dados Sí, mucho mejor juego Sí, con uno O sea, no es malo ¿No? Como este Sí El de cartas Malo Malísimo Muy bien Número cuatro Número cuatro es Dicent Eso fue el cancho derecho Sí, hacía el lío Lo siento Lo odio Bueno, lo único Bueno, ¿por qué lo odias? Venga Le he dado varias oportunidades He jugado tres veces Dicent Sí Y no me gusta Me parece aburrido No sé Como muy lento La temática No me atrapa Te reconozco que es un Segundo No juegas la primera Tampoco Dura el triple ¿Cuál? No juegas la primera Dura el triple Sí, no ¿Qué es lo que dijiste, Miguel? Digo, si te gusta el tono de neocroler O directamente todo el tono de neocroler Tampoco Lo ha probado No ha probado mucho Hoy Hoy Le vamos a dar la oportunidad Aquí A ver A ver Es lo mismo que A ver si no haya un sexto Pero sí Lo que logré hacer Para que le guste un poquito De Zen Es que me pinte las miniaturas Fue la manera de conservar Dicente en la colección Entonces ya Pintamos las miniaturas Y por lo menos entre tú Pintamos las Sí O como doscientas En récord de una semana En récord de una semana Sí No sé todavía cómo lo conseguiste No tenían nada que hacer Tan, tan, tan Tan, tan, tan No veían ni las horas Ni corrando 24 horas al día Eramos dos personas De igual No No, no, no Sería incapaz Muy bien Bueno, pues Dicente Número cuatro Vamos al Número Número tres Miguel Mi número tres Es Dizio Sí Odio Dizio Yo me gusta O sea, me pillas tu carta Dices Bocadillo de mortadella con anchoas A las tres de la mañana Pon una carta ahí A ver qué Pongo el astronauta Pongo el niño con los dados Pongo el cielo azul estrellado No, no le veo sentido No, no me Es un juego que no puedo Con eso me gusta nada Yo creo que tiene que ver Mucho Con cómo Cómo consigues tú Las cosas Las cosas Porque Lo he jugado Con personas que son de sociales Humanistas Y es una bomba ¿No? Pero tú eres ingeniero Creo que esa Esa manera de pensar Si es distinta A la de Dixit Entonces piensa igual que tú Sí, tú Y yo Así, Rudy y yo Sí Raro Piensa en raro No, me toco chingón Creo que soy Pero uno de los usuarios Con el Tractores de Dixit Por aquí O sea, que si todo el mundo Le gusta Esa forma No se importa No me lo va a comprar nunca Probablemente Pero Lo jodería una vez Cada dos meses Pero si te comprarías En Misterium Este que también Ese se me antoja Mucho más Que el Dixit No, porque es cooperativo Sí Se me antoja más Pero por el Porque tiene más Que el Dixit Es cooperativo De lo que soy Ah, sí Lo peor es lo que Se debe poner el número Y no lo he jugado Pero sí Creo que O sea, no es para todas las personas No Para la gran mayoría El 99% de las personas Sí Pero no para los españoles Ah, perdón No, para Miguel Sí, bueno Alguna vez lo juego Pero no Pero no es No se divierte No me divierte Especialmente nada Ok Muy bien Pues ni modo Rudy, número 3 Mi número 3 Mi número 3 Es uno de los juegos Populachones Este lo tuve que agregar Porque hay un odio Muy, muy profundo En mí En mí Porque no haces nada En el juego No haces nada ¿Cuál es? Es Life Life El juego El juego De la vida No sé No sé No sé No haces nada En el juego Tu única decisión Es Quieres ir a Quieres hacer Algo mejor Que un artista O quieres ser ¿Quieres ser artista? ¿Quieres ir a un universidad? ¿Quieres ir a un universidad? Y tiras 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 Una ruletita Sí, una ruletita Una ruletita Que giras Que va del 1 al 10 Y te vas moviendo De repente tienes hijos Tienes que pagar La escolaridad De los hijos O sea Yo ya ni me acuerdo De qué se trata Lo jugué hace De la vida Era hijo de la vida Sí, yo también No haces nada No haces nada No te pierdes de nada Pero viste que Ahorita en ese Va a salir Uno Bueno, a lo mejor Ya salió Cuando salga este video Que se llama Pursuit of Happiness Se trata Del juego de la vida Pero No, pero ese tiene Worker placement Pero ese tiene juego El juego de la vida Life No tiene nada de juego Yo la verdad Que no me acuerdo Así que no puedo Yo no sé Tampoco Ni qué es Ni idea Es como Muy mal Pero bueno Estos ya lo vieron En las fotos No vale la pena Se lo puedes enseñar A un niño ¿Qué? Ana El número 3 ¿Qué? Que no se lo enseñe a ser niño Si no te gusta Sí, no se lo enseñe a ser niño O Rodrigo ¿Por qué le quieres? Te vas a jugarlo No, no Te vas a jugar Pero Muy bien Ana El número 3 es Bonanza Sí Ok También Estoy dando cuenta contigo Sí, sí, sí El tema De los frijoles No me parece Un gran tema Para empezar Y además Está muy bien Y eso lo decimos en México Que todavía Hasta luego El resto del mundo Le da frijoles En realidad Igual es exótico En otro lado A mí no me parece mal El tema De la pintar Digo Plantar frijoles Da igual Es cualquier cosa Pero es un juego Sí, no le veo Gran chiste Intercambias Frijoles Tienes que sembrar Enfrente No No le encuentro El largo Y eso aburrido Muy largo Te la pasas Como hora y media Aburrido Sí Hora y media Fue una pandemia Que la hay para mí Sí, también A mí una cosa De las que me pareció Interesante Es cómo juegas Las cartas ¿No? Que las vas plantando En orden Tiene que ser siempre En orden Y te entran las otras Para atrás Atrás Pero Pues sí No me gusta No 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 me gusta No le gusta a nadie ¿No? Antes lo he jugado No sé No opino No lo juegues No son algo 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 No son tan allá Como Scooby Como Scooby Me ha venido ya a la mente Si Scooby digo No Muy bien Bueno pues vamos al número 2 Número 2 A mi número 3 Ya lo dije ¿No? Ah no 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 vamos a decir Número 2 Ok Mi número 3 Es un juego Que arruina todo lo que me gusta De los juegos de cartas Un juego de cartas Me gusta Que tenga puntos Que sea de pareja Y esto Lo arruina completamente Es el estúpido Tichu ¿Por qué? Porque No Sí, sí, sí Por eso Y arruina eso Me gusta eso De los juegos de cartas Y lo arruina completamente O sea como Es un juego Oriental así son No, no es un juego Pero es un buen juego Está bien O sea yo prefiero No, no, no Nunca lo volvería a jugar Prefiero mil veces Canasto por ejemplo Y es muy muy similar Bueno no lo jugaste a ustedes Hay infinito juegos de batas Están también bien Pero Tichu La puntuación de Tichu Es muy raro O sea te puedes llevar Todo el gonche Pero si no te llevas Lo que puntúa Da igual Sí Como que lo que puntúa Nada más puntúa Los 5 o 10 Ah claro Sí Bueno pero como muchos juegos Pasan ahora mismo No Sí No Miguel No me haces Eso En el pute Por ejemplo En el puntuar Las cartas te puntuarías Té A la mano te dan nada No Pero creo que te lleven las batas Pero no O sea creo que ese Lo ponen como estratégico Y no es nada estratégico No es un reiki Es un poco de batas Como todos los demás Es un juego de estrategia No sé Porque tienen En BGG solo tienen 4 columnas Para poder Para poder los juegos Pero Sí no Pero Me pareció largo Me pareció que la punta Largo si es Sí es largo Sí Para jugarte a los mil puntos Ya tienes que tener muchas ganas De poder estar a jugar El pichu Toda la tarde Exactamente Son dos Para jugar un casino Te lo voy a decir Generalmente En una tarde O en un mob Como sea Se juega A 300 puntos ¿No? Sí Y te tardas una hora Nada Depende ¿Por qué estás de contra grande? Yo voy a jugar ¿Por qué ya se va? ¿Quién es tu apoyo? Para poner una línea ¿Tiene otro Tengo otro No No Tú Bueno Bueno Cuando a mí no me gusta nada Dicho Lo odio O sea Vamos a jugar Hanasta Está mucho mejor Sí Yo traigo cartas ¿Cómo la puedo un día Al bus? Aquí y ahora Aquí y ahora Muy bien Bueno Pues ese fue mi número 3 ¿Cómo la ven? Vamos al número 2 Número 2 Mi número 2 Es un juego que jugué Cuando estaba empezando a jugar juegos de mesa Más interesantes Lo jugué demasiado Y empecé a ver sus fallas muy Muy temprano Hace el juego Y ahora en las cuales ¡Katan! ¡Maldito juego! También es mi número 2 ¡Es héroe! Hoy no lo he herido Pero a mí me parece valer malísimo Es Lo odio Sí Sí, yo también estoy de acuerdo Hay dos estrategias dominantes Y te pueden bloquear muy fácil Y dependes de toda la suerte De los dados De que te dejen Construir antes Y de comerciar Y de comerciar Y de comerciar Que no le caigas mal al otro Que de repente Así tú dices Te cambio Una madera por un ladrillo No, cuatro maderas por un ladrillo No, no mames Luego otro Te cambio Una madera por un ladrillo Ah, toma Sí No tiene ningún sentido O nada Sí, no O sea Hace 15 años Estaba bien Sí Vale Hace 15 años Estaba bien Pero ya No No Hace 20 años Y ahora Eso hace aburrido Y dura mucho O sea Dos y medio Dura dos horas Dos horas Depende de cómo sea la fase de comercio Porque ahí Con qué gente Pues te puedes encontrar Partidas muy, muy largas Sí, sí, sí Y por ahí dicen Que la estrategia Está en la negociación Pero no La estrategia es no negociar Porque si negocias Tú pierdes Porque el otro gana algo La manera para ganar En una mesa de Hatán Es no acercarse A la mesa de Hatán Exacto Exacto No pueden ganar No No Muy bien Todos de acuerdo Sí También es mi número Ah, sí, claro Bueno, pues mi número dos Espero que alguien lo ponga Es Munchkin Munchkin Es un juego De Que vas jugando cartas Para hacer ganar Diez puntos Diez puntitos Nada más Pero Tres horas después Sigues ganando cartas Tres horas después Sigues jugando cartas Porque es imposible Terminar la partida Si todo el mundo Quiere realmente ganarla Sí, sí, sí O le dejas a alguien que gane Que ya es lo que hace En el último momento Decir, casualmente No tengo nada en la mano Para molestarte Con dieciséis cámaras Uy, ha ganado, tío Enhorabuena No lo he jugado No lo he jugado No, no lo he jugado Es como cutthroat caverns Pero peor Pero, 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 peor O sea Pero mejor No, peor Y, no, la verdad que No, pero es lo que he escuchado De Es demasiado largo Es demasiado largo O sea, si jugaras A tres puntos O una cosa así Estaría bien Si durara quince minutos Claro, pero eso Que es igual Si te lo juego Que te ha hecho de eso Sí Y no Y es como O sea Si no El humor Tampoco es muy El humor Tenía su gracia La primera vez La primera media hora Que lo estás jugando En tu vida Y luego ya dices Joder Ya estoy muy Bueno, ya no he visto Las cartas Y esto se acaba Nunca ¿Qué ocurre ahí? Sí Entonces puedes decir Mi número dos Sí, sí Qué bueno Malísimo No me lo juegué No me lo juegué Tampoco Debería de llamar Bottom 5 Esta, ¿no? Sí, más que en top Top bottom 5 Top bottom 5 Venga, Miguel Tu número dos Mi número dos Es otro juego De esos que he pasado Una mala experiencia Juegando Que no me ha gustado demasiado Que es Cosmic Encounter Sí, tenía que salir este juego Es un juego Que no me gusta Es que es pura Es un juego En el que cada turno No tiras un dado Sacas una carta A ver con quién tienes que hablar Y con quién tienes que negociar Porque no puedo Hacerlo con quien yo quiera Sí Es el elemento De tan asarosa Y Miguel Es europeo Pues es un euro game Pero ahí haces una penetra Y es la cómoda Hay cosas que jugaría Hay cosas que juego De ese tipo de juegos Pero no con tanto O sea, me gusta pelearme Con quien yo quiero Y no que me diga el juego Con quien tengo que Con quien yo creo que O sea Es de mis juegos favoritos Y no puedo discrepar contigo Porque no te guste Ni me siento ofendido Ni nada Pero creo que no O sea, la pelea No es el juego El juego es otra Es otra La pelea es poder ver La pelea es lo que te da Pero también sí Como es ello He estado en una mesa De seis personas Me parece que eran Y yo creo que se dio Una vuelta y media Únicamente Jugué una vez En dos horas y media ¿Por qué no fuiste Darle a la pelea a nadie? ¿Qué? Es un juego con el cual Mi turno también no tos Pues esa partida No, mi turno fue Mi turno fue una vez Y luego, bueno Si, el turno de las otras La tomas A veces No, no quiero pelear No, pero Estoy en desacuerdo No lo jueguen Por azar Por azar es el destino Gana Miguel Si estamos en la tarjeta Y gana Miguel Sí Pero sí, bueno A mí con el intercópter O sea Creo que el juego Es otra cosa Que la pelea Es la negociación La negociación Los poderes Lo que tienes Esos son los poderes Y la negociación Sí Pues está solito En esto Miguel Ya, ya lo sé Seguiré con mi cruzada De que el cósmico Con tener muy malo Yo puedo que luchemos A Miguel Porque es muy malo Vaya Pero después de que Grabé tu video Era hombre lobo Era hombre lobo Lo sabía Muy bien Pues vamos al número uno Bueno ¿Qué hacemos? Muy bien Bueno Y como estamos En la temática De juegos malos No vamos a hacer carrera Sino que Vamos a hacer Disparejo Arriba o abajo El que salga Sale Y pues seguimos En el turno ¿Va? Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi número uno Pues mi número uno El juego que más odio Es Munch Hill ¡Sí! Ahí estamos Ya lo hemos contado Todo de musky Es un muy malo No lo jueguen No lo compren No sé cómo puede haber Cuarenta mil Atención al que sea juego No Y si El que se vive sería distinta Imposible No lo sé Pero es que hace la gente Con su vida lúdica Debería de ser dado de la forma Pues sí Sí, no No me gusta nada Pero hay muchos fans Y eso no quiere decir Que sea malo Sí, es malo Miguel se va No lo van a ver Él ya no lo van a ver Ah, bueno Amigos españoles No jueguen con Miguel nunca Munch Hill no Muy bien Pues sí Yo todavía También estoy de acuerdo No, ya, ya Que sigan Ah, ya sí Sí, ya Mi número uno Mi número uno Es un juego que yo considero Peor que Manchin Aunque nunca juego a Manchin Pero de todas las que he escuchado Sé que se juega muy malo Y mi número uno es Flux Ah, entonces ¿Y Flux? ¿Cuál es Flux? Nunca lo juegues Es un juego donde Los objetivos cambian Tu objetivo es ganar Pero no sabes ¿Cómo ganar? Sí, pero Ganas bajando una carta Y la carta puede ser Que tengas Necesitas tener Ah, dos ideas Pero ya sé cuál dices tú Flux Vale Sí, eso Flux ¡Gánate a bien Flux! Dejate de tu inglés perfecto Vale Y es verdad Es muy malo Afortunadamente Me lo jugué una vez solo Y un ratito Y ya no Pues bueno No peso más el mío Pero sí Es un juego en el que Tirabas una carta Y pasa cosas Todo pasa al azar Ganas al azar Porque no puedes Bañar cómo ganar Solo ganas Porque en las circunstancias Te cae Es el destino Entonces no tiene chiste El juego Y cambia Y se hace largo También ese es el problema Si duran 10 minutos Pues sí Echas una partida Y ya se acababa Y dices Bueno Pues ya está Bueno jugaba Pero no voy a jugar O sí Pero Porque va a durar 10 minutos Exactamente Pero vas a dejar Y te pones a una hora de partida Y dices Haciendo nada Haciendo nada No cambia el juego No te estimula nada Sí Solo eso Vas Ay no gané Va Lo hay que seguir No gané tampoco Ah mira Ya no vas a ganar así Sí Mucho Sí Muy bueno Y también tiene como Setes 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 Variaciones Muy bien Ana Tu número uno Mi número uno es Munchkin Bien Hola Había dos munchkin Sí Pues ya Por lo mismo Ya por lo mismo Y bueno Mi número uno Es Catán Lo super obvio Lo super Llegó la elección No 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 O sea no No entiendo No Y como hay torneos Y como lo Y además torneos Y torneos Es verdad ¿Cómo vas a hacer Tanto torneo de Catán? No sé O sea Y son buenos Y como van Los hermanos de Alemania Por la verdad Si ganas Si ganas Te dan Los premios Te dan Un chorro de cosas Y vas y ganas En el torneo Internacional Pero No 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 vale la pena No Prefiero gastar 24 horas totales En mi vida Jogando eso En otra cosa Sí Totalmente Sí Sí Pues muy bien Ese fue nuestro Bottom 5 Nuestro top Bottom 5 Y Nos sentimos liberados Gracias a todos Por vernos Espero que no No hayan parado Aunque sea por morbo Yo pensé que ibas a poner El Ticket to Ride No No lo odio tanto Ah ok ok No me gusta Sí No es que no me guste Es un juego Que Que Prefiero jugar a otra cosa En general Claro Sí Yo había pensado Tenía en mi shortlist Eclipse Porque ese juego Te engaña Terriblemente Tienes naves Y hexágonos Y como que descubres Y luego te la pasas En tu tablero Así Calculando Eso es una estafa No te encanta Eso Debe de dar cubitos No Pero vas a usar cubitos Sí Hay cubitos Pero Está bien mal Si me de cubitos Con la ficha Pero no lo odio O sea Así no juega Y ya Pues ¿Qué les pareció Todo bien? ¿Algo que quieran agregar? Tampoco juegan Monopoly Bueno Eso ya está Bueno 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 Pues Muchas gracias Y recuerden Que este es el penúltimo Capítulo Donde está Miguel Así que ya nunca Lo vamos a ver Nunca más Y bueno Recuerden que aquí Soy Juan Meseros Y aún los mejores juegos Hasta su mesa Adiós Chau 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 Chau